Bien, nuevamente estamos aquí con el ingeniero Belbo Jorquez, que es el delegado de Fomento Agropecuario, la oficina que se ha ido a apoyar y manejar los recursos del campo estatal. Abel, ¿la inversión para este 2014 sobrepasó la inversión del año pasado? ¿Andarán alrededor, lo solicitado, si el monto solicitado en la zona costa, anda alrededor de los 140 millones de pesos? ¿En la zona costa? La solicitamos. ¿Pero el monto total para el Estado o para la zona costa? Para el Estado. ¿Para el Estado es de cuáles? No, no, perdón, lo solicitado para la zona costa. Para la zona costa. No, no, tú dijiste, el monto es 40 millones. Ese es a nivel Estado. Estado, pero son 140 de la zona costa. Lo solicitado, lo que valen los proyectos que meten la gente. Lo que ellos solicitan, pues, ¿no? Los productores. Entonces, de ahí va a ser ni la mitad lo que se pueda. Lo que pasa es que es un porcentaje nada más con lo que se les apoya. Que viene siendo... ¿No es todo? No, no es todo. 50% varía, dependiendo de la... Pero, a ver, ahora, es difícil que tengas todo el cuadro así de la distribución de esto. Pero, a ver, preguntando, sobre qué productos, o sea, qué áreas se fueron, fresa, tomate, lo que se vaya a dar para zona costa. No, más bien se va, la mayoría de ellos, sobre infraestructura. Ah, infraestructura. Sí, lo que son invernaderos, mallas sombras, lo que son plantaciones de uva o de otro frutal, lo que son corrales de manejo, molinos, edificación de algunas almaceles para donde la gente lo requiere, sistemas de riego, etc. Más bien es... Es para estructura. Sí. Para estructura. Para apoyo sobre ya gente que está puesta y sobre estructura, ¿no? Así es. Gente que ya tiene su explotación. Es básicamente. Aparte, tenemos un programa que se le denomina para el apoyo de unidades, de pequeñas unidades pecuarias. Ese es un programa pequeño, pero que habla de dos millones de pesos, que son para precisamente... Va dirigido al sector ganadero, básicamente. Básicamente. El sector ganadero. ¿Pies? Perdón. ¿Pies? ¿Es para... compren pies de los animales? No. ¿Osa obres? Es también sobre infraestructura. ¿También? Sí, también. O sea, ya ves que principalmente ahorita con la cuestión de la sequía. Tenemos muchas explotaciones que requieren de un molino para hacer su propio corraje o de un encilaje de sembrar, por ejemplo, maíz para hacer silos o de comprar este... O de un corral para su manejo, etc. La cuestión es pequeñas, pero que le van a apoyar para poder sacar adelante su ganado en esta etapa. Ok. A ver, hablando del tema del ganado y dejando ahorita descansar la inversión, antes decían remates que ustedes promovían entre los mismos ganaderos para los pies de ganado, ¿no? Pero a fin de cuentas todo el mundo sabe que... y se da mucho con los sementales, también con los caprinos. Por el hecho, Tom, no sé si la gente lo sabe, que si tú tienes una cría, no es conveniente, pues, que tengas un semental de la misma familia que está dentro. Lo recomendable es que estés cambiando regularmente sementales, ¿no? Sí. Con la dirección de ganadería y con el secretario, y se está en pláticas para ver de qué manera se pudiera organizar. Sin embargo, no está definido todavía si se va a realizar o no. En la zona costa, a ver, antes de entrar, continuar con la inversión, tenemos cría de ganado significativamente que produzcan esa carne suprema. Digo, que haya alguien que esté criando o engordando. ¿De ganado de calidad? De ganado. Sí, vamos hablando del charolay, ¿qué otro? El herford, el no sé, yo le llamo uno, no sé cuál sería el de Chihuahua. Más bien el charolay, ese es el que he visto yo más en la región. Aquí, en la zona costa. Porque yo he notado que las engordas, que hay buenas engordas ya en Mexicali, los que son ahí, sus engordas que tienen, no es ganado, o sea, muy fino. O sea, es que traen acá de Centroamérica o Santa Yendo, sería Cebu, de ese tipo que no es de una carne de lo que estamos, tipo lo que se hace cruce en Sonora, ¿no? Sí. Lo que pasa es que ya ves que lo traen el ganado, tanto, por ejemplo, aquí en Acosta, hablando de la costa, la mayoría, la mayor parte del ganado es ganado de aquí, ya que traen en Los Ángeles. Sí, aquí nos dan de vaca pinta, ¿no? De lechera, que ese no es, ese coamo es sabroso, en barbacoa como tú, a ti a mí me gusta, sale esa barbacoa enterrada, ¿no? Sí. Pero no hay un ganado así de calidad. Bueno, sí lo hay, pero son explotaciones pequeñas, ¿no? Pero lo que me refería es que la mayor parte del ganado aquí es de Agostaderos. Entonces, la gente baja el ganado aquí a la costa, por decir, de la sierra lo baja para darle un terminado. Y muchas veces el ganado, en gran cantidad, se le vende a Mexicali. Y Mexicali lo mete a Corrales para seguirle dando un terminado, que le quita la dureza, que le quita engordarle un poquito más de kilos, etcétera, etcétera, ¿no? Y así es como se trabaja el ganado. Porque en el borrego, a ver, dime, para la gente, porque obviamente ahí en tacos y en barbacoa, tú sabes, ¿sabes igual, no? Pero la carne de un torpe a un perigüey es perigüey, a un perigüey no es igual, ¿verdad? Hay variantes. No, no, definitivamente que no. Son totalmente diferentes. El torpe es más grasa, tal vez, porque más carne, una carne que si se cuida con más consistencia, el perigüey es más delgado, pues, ¿no? O sea, no tiene esa particularidad. Te digo, la gente, ahorita hay programas, tanto por fomento agropecuario como por la federación, donde se está impulsando precisamente el cambio de este ganado, donde se va a tratar de impulsar, de meter ganado de mejor calidad, de mejor genética, ¿verdad? Y la idea a nivel nacional es, pues, mejorar los atos ganaderos, ¿no? Pero sí es un propósito del gobierno, tanto estatal como federal. Porque también generaría más dinero, pues, si tú crias y vendes un buen borrego a un borrego un poco de menos calidad, lo vas a poder vender mejor. Y la crías igual. O sea, el quiardo es la misma comida, el mismo producto, la misma pastoria, el mismo maíz que le vas a dar en la engorda, pues. Pero lo que te van a dar por peso, o sea, por kilo, es mejor. Ahora, también, aprovechando que estás aquí, porque es un tema que a mí me apasiona a los conejos. Yo veo que ahorita con tantas enfermedades y con tanta política que hay, es un tema del gobierno federal y estatal, la dieta y la reducción del peso en gente como tu servidor, mire, 350 kilos, gracias a Dios. La ingesta de carne de conejo, libre de colesterol, es muy sano. Fíjate que es un tema que lo mencionamos, no traemos ningún proyecto, te digo ahorita. Sin embargo, puede haber apoyos para si alguien quiere poner una granja de conejos, te diría, sea el programa de pequeñas unidades de producción o el otro que hay en concurrencia, etcétera, etcétera. Pero es un tema importante. Yo recuerdo cuando estaba en Banco Rural, teníamos un programa de producción de conejos. Y hay de conejos a conejos, también hay de conejos que son especiales para eso. Libre de colesterol, carne, pero grandotes o lejones así, te olvidaste. Sí, sí, sí. Hay de conejos especiales para que te produzcan conejos, hay otros para que los engordes. Ahora, tú dijiste, ¿son programas que se manejan con las convocatorias que ya están cerradas ahorita, a ver, o son programas que ya están ahí listos para cualquier época del año poder ocurrir con cierre cosas? No, concurrencia se maneja sobre convocatorias. Que ya se ha cerrado. Ahorita ya está cerrada, ya se ha cerrado. La que está abierta es la de apoyo a pequeñas unidades de producción. Pero lo que podemos hacer, si alguien, algún productor está interesado en este tipo de producción de conejos, pues es acercarse a la Secretaría, lo platicamos y a lo mejor podemos armar un buen proyecto que lo pudiéramos meter en el siguiente proceso. ¿Eso se puede manejar a cualquier persona que tenga su tierra en el campo? Sí, cualquiera. ¿Son requisitos muy fuertes lo que se pide? Cualquiera, nada más habría que cumplir con las normatividades que se queden. Ahorita hay mucho, tú estás enterado de que ahorita se merece mucho la inocuidad, ¿verdad? Y en ese sentido, pues tenemos que trabajar en base a ello. Por eso sí me llamaba la atención, pues, de que la política ahorita del gobierno federal como estatal, principalmente nuestro gobernador, don Francisco Vega Lamadrid, es combatir la obesidad. Y para combatir la obesidad es ejercicio, buena alimentación, o sea, controlar tus calorías. Y eso, la carne de conejo, y aparte que es riquísima, es riquísima. Saliéndole a cocinar, el conejo, olvídate. Si es, y después les digo, como la gente, no vas a agarrar en la carne de conejo rapidito, ya porque me está diciendo corte, lo agarre usted, mátenlo un día antes o consigue un día antes, pónganlo toda la noche, poquito de manzana con sal y agua, toda la noche, también lo lava y le da una pasada con vinagre de manzana, lo cocina y le queda como si fuera pollo, o sea, algo, no sal, porque mucha gente le saca que tiene sal, no es cierto, o sea, haga este procedimiento y le queda fabuloso. Lo que pasa es que no hay dónde ir a comprar carne de conejo. Sí, eso ahorita lo hace. Luego se lo hace con una salsa de ciruela, no, ¿qué anda haciendo? No, papá, pero bueno, vamos a ver un corte y rezamos después de... No, 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 es que, y fíjate, y concluyo, es una carne muy sana, y el conejito se alimenta con qué, con pura yevita y poquito grano. Entonces, ¿qué problema se genera? Nada, vamos al corte y rezamos. Ensenada empieza muy temprano. La gente ha visto este despertar por años y lo ha convertido en una costumbre que ha pasado de familia en familia y que hoy es parte de la vida de muchos encenadenses. Un trabajo que tiene ese valor de lo hecho en casa, entre gente que comparte lo mismo. Un trabajo que empieza y termina con cada día. Un trabajo que es una vida. Una vida en Ensenada. OASA, empresa líder en la venta de herramientas industrial y doméstica. Presenta Evolution. Evolution es un nuevo concepto de herramientas para cortar todo tipo de material. OASA es distribuidor exclusivo. Llame al teléfono 176-4720 o 21 para una demostración sin compromiso. Evolution para cortar cualquier tipo de material. OASA se lo vende. Aquí estamos de nuevo, amigos, damas y caballeros. A ver, ¿quieres saber algo más? Se nos acabó el tiempo hablando de los conejos. Yo, si me permites, yo quería hablar un poquito o rápido de la cuestión de las patentes ganaderas. Estamos, ahorita, el periodo de registro de patentes ganaderos o de revalidación de patentes ganaderos es de enero a marzo. Pero, para que sepa, el sector ganadero es que se dio un mes de prórroga más. O sea, tenemos todo este abril para que la gente pueda seguir acudiendo a revalidar. ¿Es con ustedes o con la asociación ganaderos? Es con nosotros. Bueno, muchos ganaderos van con las asociaciones. Y los que no están en la asociación pasan directamente con ustedes. Los que no están en la asociación es que vayan con nosotros. Y aguas, porque si no hacen ese canje, pues, de licencia, o sea, de revalidación, después se andan transportando ganado, se van a meter en problemas. Es una identificación para las señales alto y marca de rato. Para que quien tenga ganado, aunque no esté en la asociación ganadera, pueda mover su ganado en venta. Pero, en más, venden un chivo y no le dan su factura con su, ¿cómo le llaman? La patente. La patente. La marca de rato. La marca del rancho. En el primer rato se lo van a quitar y se van a meter en problemas. Entonces, aquellos pequeños, medianos, ¿cuesta mucho? No, no cuesta. Gracias. Gracias. Bien. Vámonos. Gracias. Muy amable. Abel, amigos de Charlas de Café, es un placer haberlos saludado. Haber estado con ustedes aquí en este programa. Seguían con la programación del mismo. Regresamos la próxima semana. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!